Así quedó mi salsa del molcajete con tomates asados y chiles y ajo. Si quieren saber cómo lo preparé, sigan viendo este video. Aquí tengo los ingredientes que voy a necesitar para preparar una salsa de tomate de este. Este de cáscara verde, pero este está bien moradito. El molcajete. Lo voy a preparar en el molcajete. Aquí tengo los chiles también. Chiles de árbol. Tengo sal de mar, que es esta. Dos dientes de ajo. Y a los chiles, para ponerlos a asar, les hago así un portillito con el cuchillo, para que no brinquen cuando se están asando, porque si no saltan. Así, luego los pongo a asar. Y así ya no se revientan, extendiendo el hoyito este con el cuchillo, ya no se... Ya no revientan, no saltan para arriba. Así. Ahora los tomates los voy a pelar, les voy a quitar su cáscara. Y aquí voy a ponerles agua, porque los voy a lavar. Porque el tomate tiene una miel pegajosa, que parece pegamento y pues se tiene que lavar para que estén bien limpios. Y aquí ya no se congen. Y aquí ya no se Lee, ya no se te cobre. ¡Vamos a venir! Por favor, yo lo otro. Y aquí voy a ponerles agua, como la leche, y aquí está. Y aquí voy a ponerles agua. Y aquí voy a ir bien. Y aquí voy a ponerles agua. ¡Suscríbete! 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 Así para que se les quite toda la goma que tienen. ¡Suscríbete! 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 Aquí los voy a poner a sal. Aquí al comar le puse papel de aluminio. Voy a asar también los dos dientes de ajo. Logemos a juego y aparece la estupião con aguaatives de aceite. faites pozorn eff서zcan a game de estupción. ��Chua. 2, 7, 30 años de agrón. Tal vez como y simpame posible, Quere舌 con agua oもc её mand famously. y aquí asando se duran como unos 15 minutos unos 15 minutos se asan bien y ahorita les muestro como vayan quedando o como se vayan asando aquí están empezando a dorar y voy a dar la primera vuelta los chiles también los bajos así van quedando ya asaditos los chiles ya se asaron esos ya los voy a retirar de aquí para que no se vayan a quemar los ajos también se pusieron pero quiero que se doren que se cuezan como si doraditos que no tengan mucho jugo se las seque un poquito para que queden bien asados ya también ya los voy a sacar ahorita que los voy a moler les muestro como es que los voy a preparar en el mocajete aquí ya voy a empezar a moler sus ajos su sal ya saben que la sal es al gusto la salsa queda bien sabrosa bien rica una carne asada una carne asada pollo dorado pollo asado lo que la quieran acompañar muy sabrosa y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Los tomatillos. 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 así quedó mi salsa el molcajete si les gustó mi receta denle like suscríbanse a mi canal para ver más de mis recetas y gracias por mirar mi video